Para nosotros como Club Anfitrión, recibir a todas y todos los representantes de las instituciones de Cañuelas, por supuesto a la Intendenta Municipal Marisa Fassi y a toda la gente de la Asociación de los Clubes de Barrio. Recién hablábamos con Marina que el deporte por momentos nos enfrenta y siempre nos une, porque ella tiene una larga militancia como deportista y dirigente a Defensores de Banfield y recordábamos algunos partidos de gole y de básquet de encendida rivalidad en nuestro club. Así que nos gusta mucho recibirlos a todos, queremos que sepan que nuestra institución siempre tiene la voluntad de trazar puentes, de tener las puertas abiertas, de intentar generar vínculos y relación para juntos y juntas poder proyectarnos a través del deporte. Es un placer en nombre de la Unión Nacional de Clubes de Barrio estar, gracias absolutas Marisa por recibirnos, Adrián y a todo el equipo. Contarles un poquito, obviamente que la idea es laburar a full y en conjunto tenemos la convicción total de que los clubes de barrio son el centro en cada una de las diferentes localidades, porque no solo se patea la pelota, porque en el club es el lugar al que el referente le preguntan qué vacuna están dando, le preguntan cómo tramitar un turno en el ANSES o le preguntan todo. El referente de barrio y el club de barrio es el centro de vida en cada uno de los lugares. Por eso hoy estamos acá, por eso somos familia y les cuento y ya nos vamos a ir conociendo que hay compañeros de las filiales, obviamente de Brown, de Lomas, de Avellaneda, de Luján, de General Rodríguez, de Almirante Brown, de Ceiza y creo que no me olvido de ninguno más, si me olvido se va a enojar, pero acá estamos todos y todas celebrando con muchísimo orgullo que se sume Cañuelas como filial. Les agradecemos muchísimo, somos todos dirigentes y dirigentas apasionados por los clubes y sabemos que no es lo mismo y lo vemos frecuentemente cuando hay un Estado que acompaña cuando un Estado no. Gracias Marisa por recibirnos hoy en el distrito y abrirnos la puerta. Me toca un poquito en algunos lugares acompañar a la Unión Nacional de Clubes y al gran trabajo que están haciendo en todo el país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires que es muy intenso, intensivo y es muchísimo acompañando a los clubes de barrio. Y gracias por tu trabajo con las instituciones intermedias que haces en el distrito, que se ve por el acompañamiento a los clubes de barrio, que no hay ninguna posibilidad de que los clubes de barrio puedan crecer sin el acompañamiento del Estado y no hay ninguna posibilidad de que haya una política pública que pueda transferirse a toda la sociedad, a todos los vecinos y vecinos de cada una de nuestras ciudades si no fuese con el increíble trabajo que hacen los clubes de barrio en cada una de las ciudades. Lo decimos con Gustavo, han hecho un trabajo, él y toda la comisión y las mujeres de fútbol femenino, un trabajo maravilloso en Cañuelas. Hemos ascendido, tenemos esta cancha hermosa y la otra que es la envidia de la región. Esto habla de gestión, de trabajo, de compromiso, así que muy pero muy agradecida. Agradecida al vicepresidente, a nuestro senador Adrián, al secretario y a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros que en los barrios, como muy bien lo decía Marina y Adrián, dejan su casa, sobre todo que es sábado y domingo, su familia, para estar presentes en el sueño de nuestros pibes, de nuestras pibas, que es jugar, tener la pelota, jugar al tenis, estar. Y para nosotros, como Estado, es fundamental. Yo leía la otra vez una de las notas de un gran intendente, Martín, de Lomas de Zamora, que decía que los clubes son el puente del vecino al municipio, a los intendentes. Y es así, son el puente del vecino, de los pibes y pibas, de los sueños al Estado. Y ahí es donde, como bien lo decía Marina, el Estado tiene que estar presente. Para nosotros, para Cañuelas, el deporte es una cuestión de Estado, es fundamental.